Es ahí, 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 es 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 ahí, ahí, ahí Un movimiento mortal que te deja knockout Con esa curva y su cuerpo sensual No la pueden parar cuando empiece a chocar Su culo contra el piso y le mete trato Tranquila, está salvada en linda No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos Solo quiere sentir rico Y duro como yo lo estoy ahí Ahí, 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 esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 un movimiento sensual Ahí, 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 esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 un movimiento sensual Es ahí, 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 es ahí, ahí, es ahí, ahí Es ahí, 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 es ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Le gusta la fiestita Le gusta la pastillita Pero en el calle que ya se vuelve loquita Sus amigas dicen que está errada Ella viene sola y no le importa nada Baila como viene Es exponente como mueve Solo quiere un golpe Duro, fuerte, fuerte Contra el culo Ahí, ahí, ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, ahí, ahí Un movimiento sensual Ahí, ahí, ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, ahí, ahí Un movimiento sensual